ah ¿Qué hagas? Porque va a ir adelante. Y yo voy a poner. ¡Quién se puede! La salva de la mano. ¿Qué hagas con laonia? Ya la salva de la mano. Y ella me diga ¡Ay! ¡No hay que disfrutar esto! ¡No hay que disfrutar esto! ¡No hay que dormir ya! Quieres nada. No le da caso con esto. ¡Para nada! Es increíble Es increíble Es increíble Alta o baja Alta Alta ¿Qué? ¿Se va a tragar a la que? ¿Se va a tragar a la que? Alta Alta Gracias Si Me estoy en pie ¿Qué es eso? Porque este es el Es de la que? ¿Qué? Es de 5 pesos Ah, 10 pesos Es de 10 pesos Vale, a casa ¿Eso es? 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 El nivel que tiras puede bajar el mono Si ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Se te persisten Se te caerá Un poco ¿Eso es? Pablo ¿Qué rías? En tu grado, tu rupa ¿Qué hacen por tu grado? ¿La mano de la mano? La niña sabe la madre ¿Qué? ¿Esta es clavora? ¿Qué es clavora? ¿Qué es clavora? ¿Qué hace la goma? ¿Qué hace la goma? Mano, tres ¡Gracias! ¿Qué hace? ¿Nada por un turno? No puede hacer un turno No puede hacer un turno No puede hacer un turno ¿Nunca puede hacer un turno? O sea, nunca puede hacer un turno ¿Y qué hace la goma? ¿Y qué hace el turno? ¿Y qué hace? Se mato el Ritjón ¿Ya te hace el rato? Si, esto va a traerse de echar Le pongo un efecto O sea, una forma de que llevo el efecto Y que lo que no se hace es lo importante A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Para qué? A ver 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 Justin Roop A ver A ver si, 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 vamos vamos a ir vamos a ir a ver si no tengo un piloto con mis tiempos para 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 la No puede hacer el costo de algo que no puede ser el costo. No puede hacer el costo. No puede hacer el costo de algo que no puede ser el costo. No puede hacer el costo de algo que no puede ser el costo. No puede hacer el costo de algo que no puede ser el costo. No puede hacer el costo de algo que no puede ser el costo. No puede hacer 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 el costo.